Hola, muy buenas a todos, chavales, Zik aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Overwatch. Continuamos exactamente por donde lo dejamos, hicimos todos los personajes realmente, pero no hay, o sea, falta un vídeo con el título de uno de los protagonistas de este juego que es Tracer, así que es lo que vamos a jugar en el día de hoy, más que nada para tenerlo completo, porque Tracer fue además uno de los primeros que enseñé cuando salió la beta pública, para todo el mundo, por eso es pública Zik, evidentemente. Y vamos directamente a Gibraltar y vamos a dedicarle su vídeo en particular, aunque ya la hemos visto en este canal, como comento, ¿no? Pero bueno, para tener ya todos los héroes con su, bueno, todos los héroes con su respectivo vídeo, ¿no? Y su respectivo título y demás, así que lo dicho, chicos, me da igual si se la selecciona alguien o no, ¿vale? No es el caso, así que perfecto, hace tiempo que no lo utilizo, pero bueno, Tracer básicamente ya sabéis que es un personaje de movilidad, poquita vida, 150, tiene el Mayus, que son estas flechas básicamente para deslizarnos rápidamente, luego la E volvemos unos segundos en el tiempo y recuperando la posición y la vida que tenemos en ese momento y bueno, la ulti es básicamente una bomba, básicamente ¡Uy, va! ¡Maldita sea! ¡Una torreta! Iba justo a utilizar la E y me eliminó Ah, no, que me ha eliminado ¡Ah, no, que era! ¡Me ha eliminado! Vale, vale, me ha eliminado Genji Pensaba que había una torreta de Stormjord de repente por detrás y era D.Va D.Va la han cambiado, así que bueno, veremos todos los personajes de nuevo otra vez en sucesivos vídeos, porque evidentemente a pesar de haber hecho todos los vídeos voy a seguir jugando, eso es algo más que obvio ¡Pero bueno! Venga, le quito un poquito de vida Ahí estamos, cuidado con la ulti Ulti malgastada Ahí lo tenemos Y vamos para allá, estamos defendiendo Triseles de ataque, pero bueno, no pasa nada Sirve también muy bien para defensa Porque podemos escapar rápidamente Además tenemos a Lucio que nos está curando Pues lo cargamos perfectamente Lo suyo es colarse, torearles ahí, ¿sabes? Eso es lo suyo Recuperamos la vida, me quedo detrás de Lucio Bien Ahí lo tenemos, me escapo ¡Ah! Fail Me voy Me voy a ir Aunque vendrá por aquí Esa Roadhog Cuidado con el gancho Ahí lo tenemos ¡Uy, wow! Mira, estaba... Porque no lo veis, pero estaba justo pulsando la E En cuanto he visto Que a ver si no me la iba a poder cargar Y ha venido... No me la iba a poder cargar Y ha venido todo eso Pero bueno Os hacéis una idea de cómo es Básicamente, aunque en defensa no... A ver, puedes... Puedes hacer bastante pupa también en defensa Porque la verdad es que he visto tracers Que son un auténtico dolor en el culo Pero bueno Así que nada, cuidadito ¿Vale? Bien, bien Voy... Voy bien Vamos bien en general Así que nada Vamos a atorar un poquito Al Genji Que creo que nos la acaban de cargar Efectivamente Y seguimos a lo nuestro, chicos A ver Cuidado, ojito Vale, van a ir por aquí Ese Macri y sus ultis random Por si acaso, ¿sabes? Fuera Venga ¿Por dónde van a venir? Porque les está costando, eh Voy por aquí Bien Fuera No sé cómo no me lo he cargado antes Pero bueno, da igual ¡Ojo! ¡Ojo! Venga Volvemos Con tranquilidad Que aquí tenemos vida Ahí lo tenemos Recuperamos la vida Retrocendiendo el tiempo Voy a quedar por aquí Voy a quitar la vida Lo sabía Escapo de Genji Le toco un poquito las narices ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué buena! Esa curación de soldado Ahí todo random, tú Vale, genial Ahí estamos Nos cubrimos de la ulti Venga A tocar las narices Que es lo que toca Rojo tiene muchísima vida Así que viene bien para ¡Oh! Para rellenar nuestra ulti ¿Vale? A eso me refería Valería que consiguesen avanzar Porque así la partida duraría un poquito más Aunque les queda un minutito Están pegaditos Pero bueno Vamos para allá Vale Vamos a tocar un poquito las narices Ahí lo tenemos Fuera Ven aquí No sé dónde estoy ¡Uh! ¡Madre mía! No sabía ni dónde estaba, tío ¡Oh! Me pilló ¿Cómo? Ah, bueno, claro Que alcanzó ya Se le había bajado el cooldown ¡Ay, madre! Bueno Os hacéis una idea de cómo es, ¿no? Por lo menos Espero ganar la partida Por lo menos Aunque sea ¡Mola! Llega la caballería Dame, dame Rellename la ulti Pero si estaba pulsando la Q todo el rato Tío Es que tienes como Medio segundo en el que no puedes hacer nada Cuando te pillas Cuando te acercas, ¿sabes? Pero bueno De repente mi equipo Está esperando a llegar a la última zona Fíjate Cómo revienta, tío Vale Vamos ¡Lol! ¡Oh, oh, oh! ¡Gigi, tío! He recuperado dos de vida ¡Ojo, eh! Ahí lo llevas ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué justo ha sido eso! Venga Recuperamos la vida Menos mal Vale Vamos ¡Huye! Pensaba que tenía la ulti No sé por qué ¡No sé por qué! No preguntes Vamos a ir rellenándola poco a poco Pues bueno Macri Muy bien por ti Joder Ahora estaba pulsando la E Para volver Están empujándose muy rápido, eh Solo ante el peligro ¡Vamos! 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 ¡Dios! Lo que tarda en reaparecer estos 10 segundos Me pone nerviosísimo ¡Aquí está! ¡Aquí está! Hay que rellenar esto, eh ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Aquí está! ¡No lo que tarda en reaparecer esta! ¡Uh! ¿Qué? ¿What? Pero si no tenía la ulti Ha acertado todo como si tuviese la ulti, tío ¡Lol! Venga ya, chaval Hay que empujar esto, eh ¡No! ¡No! ¡Me ha pillado, tío! ¡En serio! La distancia de Roadcock a veces me deja descolocadísimo, tío ¡Descolocadísimo, de verdad! Vamos, huye Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bah! ¡Maldita sea! Última algastada ¡Uh! ¡Toma ya, ganamos! ¡Toma ya! ¡Toma ya, chaval! Ha estado chulo, eh Ha estado chula la partida ¡Uh! The Reaper Pero bueno, os habéis hecho una idea, ¿no? En que vamos a ganar la partida Ha estado bien Y así ya, por lo menos, Tracer tiene su vídeo con su nombre en el título ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué buena esa ulti! ¡Qué buena esa ulti! Desde luego Y no ha salido, tío ¡Ja, ja, ja! Eh, voy a darle al de las armaduras que... A Pampinoplas ¡Ja, ja, ja! Luego lo busco, la gloria ¡Toma ya! Pero ganamos la partida Tracer tiene su vídeo Y ha estado bastante chulo Me ha gustado, me ha gustado, eh ¿Cómo se nota? La experiencia que no ganas cuando no estás en grupo, tío, eh ¿Cómo se nota? ¡Pero chicos! A ver qué mejor momento hubiese salido Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo Tranquilidad, tranquilidad Vamos a verlo, a ver qué tal Venga, mejores momentos Me tocó ayer Una legendaria y una épica Pero fueron dos cofres ¡Salva vidas! ¡Ah, vale! Me gusta que ya no salen tantas veces Tantas veces, entre comillas Mejores jugadas con ulti Entre comillas, ¿vale? Lo vuelvo a repetir Entre comillas ¡Ja, ja! Porque vaya tela Grafitis, ¿qué me han dado? ¡Ah, me han dado el de Mona! ¡Ah, vale! El de la... Vale, vale, perfecto Mmm... No, la verdad es que es tan chulo Eh, pero la verdad es que mola bastante No te lo voy a negar A ver cómo se enero las pistolitas Bueno, no es tan mal Aunque... Esto también es así como doradilla Por así decirlo Aunque no es de oro Pero bueno ¡Chicos! Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Os ha sido ¡Por favor! No dejes andar con el botón Me gusta justo debajo del vídeo Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido ¡Un saludito, chicos! Nos vemos en el canal secundario Por supuesto también Que siempre lo tenéis debajo En la descripción Junto con mi canal de Camcor Y lo dicho, chicos Nos vemos en el siguiente episodio ¡Chao!